...contra una autoridad y por lo tanto vamos a responder en el marco de la institucionalidad. Vuelvo a repetir, el ayuntamiento no va a litigar campañas políticas, no se va a meter en el proceso electoral. Esa cuestión es de las fuerzas políticas, es de la ciudadanía y el ayuntamiento va a continuar con su actuar. Y vuelvo a repetir, vamos a combatir esta situación porque se quiere colocar una mordaza al ayuntamiento e impedir que se comunique a la ciudadanía las acciones y los servicios a los que puede acceder. Eso es lo que vamos a controvertir y por supuesto que vamos a llegar hasta la última instancia para garantizar que no se quieran crear normas a modo. Hay que señalar que precisamente en estos días el presidente de la República convocó a la firma de un gran pacto nacional por la democracia.